Mi nombre es Ángeles Wolder y hoy te doy la bienvenida a este espacio en el que charlaremos sobre las deudas y las lealtades familiares, lo que no tenemos y por qué no lo tenemos. Y te invito a una charla porque quiero que sea interactivo, a pesar de que yo estoy de un lado y tú del otro. Quiero que hoy, cada vez que sientas algo de lo que he dicho, lo has escuchado, te lo traslades a ti y recuperes lo que estás sintiendo dentro del cuerpo. Además, puede que tengas que dar respuesta a alguna de las preguntas que te voy a hacer. Aunque yo no las escuches, tú sí que lo estarás haciendo. Bienvenido, bienvenida al mundo del cambio y de la evolución. ¿Queremos tener un futuro distinto en alguna parcela de nuestra existencia? Pues habrá que ponerse manos a la obra. Habrá que comenzar por algún lado para poder sentir. Que damos un pasito y otro pasito y otro pasito y algún día te habrás dado cuenta de que caminas naturalmente, sin tener que pensar, sin tener que reflexionar, sin tener que hacer una andadura de, uy, cada día me levanto y dedico horas a saber por qué tengo los problemas que tengo. No, luego ya caminarás. Pero por algún lado vamos a comenzar. La invitación es que hoy contestes primero a lo siguiente. ¿Sabías que toda familia tiene un libro de contabilidad interno que no se olvida de una generación a la otra? O sea que lo que se gastó de más en una, quizás en la otra sea de menos. Y me dirás, ¿pero eso es posible? ¡Claro que es posible! Imagínate que en la generación de unos bisabuelos o tatarabuelos hubo alguien que se gastó la fortuna en otras generaciones, como saben lo que es. Pasar hambre, dificultades económicas, el no poder comprar a veces lo mínimo. Lo mínimo puede ser la comida, pero hay otras cosas que pueden llegar a faltar, como a un niño unos zapatos para ir a la escuela. Si eso ocurrió, hubo alguien que derrochó el dinero. Habrán otras generaciones que o bien serán totalmente ahorradores, coditos, se lo guardan todo, no gastan, pero ojo, no solo no gastan de más, sino que no gastan en cosas que son placenteras. O sea, no se dan ni una salidita al cine porque eso supone gastar más de lo que es mirar una película en la tele, o sea, al extremo. ¿Tú qué piensas? ¿Puede ser esto? ¿De que en un momento comenzó a escribirse el libro contable de la familia? Pues yo creo que sí. Y por eso quiero contarte hoy todo lo que sé alrededor de estas herramientas, que son la descodificación biológica, por un lado, que nos dice, oye, si hay un síntoma, y síntoma llámale problema, problema del día a día. No tengo dinero, gano pero me lo gasto, he tenido que robar porque no tenía ni para lo mío, tengo dificultades, por ejemplo, con la gestión del dinero porque soy compradora o comprador compulsivo. O he hecho una mala planificación, he creído que invirtiendo aquí iba a poder obtener mejores beneficios y hoy me doy cuenta que nada de eso hay. O sea, ¿te has preguntado si algo de todo esto ha existido en tu vida, en la vida de tus padres o en la vida de tus ancestros? Llamemos ancestros a todos los que tú ya no has conocido, que serían esos antepasados que antes de que tú nacieras ya no estaban aquí. La descodificación biológica nos invita a reflexionar sobre eso. ¿Cuál es el origen? ¿En dónde está la punta del hilo que tengo que tirar para poder encontrar? La buena hebra, el buen hilo que te permita coser aquellas heridas del pasado para sanarlas, para repararlas y para dejarlas marchar. ¡Ya está! Porque es que si no, es una auténtica repetición. Y la repetición en la vida no es creativa. Imagínate que tú todos los días te levantas y todos los días de tu vida te tomas un café con una tostada con queso y otra con mermelada. ¡Te has perdido todos los desayunos del mundo! ¡Te has perdido toda la variedad! ¿Pero por qué te la has perdido? Porque lo conocido te da tranquilidad. Cambiar te pone nervioso a un nervioso. Y eso hace que te aferres a más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer. Y hoy te pido un voto de confianza. Recuerda, si hay un síntoma, llámale problema, enfermedad física, un trastorno de comportamiento, el robar, el mentir, el tener conductas violentas, el gritar, es un trastorno de comportamiento. Y tenemos que saber cuál es el origen para cambiar la actitud. O sea, podemos tener un abanico de cosas que son como molestosas, como de esas que yo ya no quiero más de esto en mi vida. Quiero vivir tranquila, feliz, andar cada día disfrutando, no tener que levantarme y estar peleando con el que tengo al lado. No, hagamos algo distinto para llegar ahí. Y la otra herramienta que te decía, aparte de la descodificación biológica, están las programaciones. ¿Cuándo ocurrió algo en tu vida, en tu nacimiento, en tu embarazo, en la concepción o en la vida de tu padre, de tu madre o de sus abuelos, bisabuelos, tatarabuelos? ¿Cuándo algo similar que te lo va a regalar la forma en que tú expresas el problema? Ocurrió eso y con la herramienta del transgeneracional podemos viajar hacia atrás y encontrarnos con los dolores del pasado. Y la respuesta es sí. Hay un libro de cuentas familiares que no se acaba en una generación que continúa con los llamados pendientes. Que aquí en España diríamos pendientes a los aros, pero no son de esos, son de los que realmente quedan así cargados y que a veces te los pones como una mochila pesada, dura, que dices, ya no quiero llevar más. Te hago otra pregunta. ¿Sabes que lo que unos toman de más a otros les faltará? Imagínate que un familiar tuyo, da igual, tío, padre, abuelo, abuela, madre, alguien, alguien en el sistema familiar ha tomado de más por apropiación indebida, por falsedad, porque hizo una quiebra y así no tenía que pagarles a las personas a las que debía, porque hizo algo como tomar parte de una herencia que no le correspondía o si le correspondía, la tomó completa y no la repartió con las personas con las que debería haberlo hecho. O sea, todo eso que nos parece banal y que hicieron otros, como lo vemos como si lo hubieran hecho otros, está fuera, no está en mí, ¿no? Esto es lo que vengo a contarte hoy y esto es lo que nos ha descubierto el transgeneracional. No se cierra la vida de una persona cuando muere. Continúa en ti, en mí y en todos nosotros. ¿Esto qué significa? Que hubieron historias de dolor a lo largo de la existencia de todos los miembros de tu árbol. Seguramente algunas se callaron, otras se contaron. Algunas fueron secretos o no dichos. O sea, todo el mundo sabe que el tío abuelo estuvo ingresado en un psiquiátrico, pero lo silenciamos. Nos vamos a callar porque nos da vergüenza que en la familia haya una persona psiquiátrica. Hoy en día, o sea, con el cambio y evolución que ha habido en la mente de las personas, estas cosas quizás no ocurren tanto. Pero ojo, a ver, ¿quién es el valiente que dice mi padre ha estado en la cárcel o mi padre está en la cárcel? En cambio, ¿cuántas veces ocurre que hay un padre o una madre están en la cárcel por una conducta delictiva y se observa a un niño, a una niña, en la escuela? Un chiquillo que anda por ahí y está provocando. ¿Y qué hacen los maestros? Lo van a llamar, le llamarán la atención, lo dejarán en una habitación, en un aula, lo llevarán a la dirección y allá se tendrá que quedar. ¿Por qué? Porque se ha portado mal. ¿A qué veis la similitud ahora? Papá, mamá hicieron algo que no estaba bien y están en la cárcel. Puede que el cuento que está en casa diciéndose sea lo han llevado injustamente, deberían haber llevado al socio o a otra persona. Y entonces, agregado, esto es a más a más, de la sensación de injusticia, de la sensación de vergüenza probablemente, de la peñita que da la separación, esté hablando mucha ira, porque esto no debería haber sucedido, como yo espero que deberían haber ido las cosas. O sea, han ido por otro camino. Fíjate cómo nos podemos dar cuenta de que a través de un comportamiento estamos expresando el dolor que llevamos dentro. Y quien dice un comportamiento, cuando lo vemos en el tramo corto, un niño que se está comportando mal, que grita en la escuela, seguro, seguro que tiene algo en su casa. Yo no sé qué, pero tengo que darme la oportunidad de ponerme en sus zapatos y reconocer cuál es su dolor. Imagínate si esto yo lo veo, tú lo ves, todos lo vemos, en lo que nos ocurre, en el día a día, con las personas con las que estamos habitualmente. Qué grande debe ser si un día nos damos cuenta de cuáles fueron los dolores pasados, los que estuvieron por detrás. Que yo me puse la mochilita y vine a la vida a decir, venga, va, yo lo voy a trabajar. Ese robo o desfalco que hizo mi padre, pues yo me voy a convertir o en víctima y dejaré que me roben, que es una de las posibilidades, o tendré que hacer más de lo mismo. Una vez más, repetición. La repetición es aburridísima. Ya estuvo en otro lugar. No hace falta que repitas. Pero para que no repitas, te tienes que dar cuenta de que fue lo que existió en otro momento. Aunque no se hable en tu casa, aunque sea un secreto, aunque sea un no dicho, aunque hayas visto cosas que te llevan a pensar, uy, por aquí hay algo raro, pero bueno, mejor no meterse. Incluso porque cuando lo has querido hablar, seguro que tu madre, tu padre, los familiares, los abuelos o quien sea ha dicho, anda, anda, ya no molestes. Déjalo así. Déjalo así. Mejor no meter las narices donde no te toca. Y ahí una vez más nos han puesto un sello en la boca y nos han pedido que nos tapemos los oídos y muchas veces que nos tapemos también la vista. No veo, no hablo, no escucho. Y así hemos vivido generaciones y generaciones donde las cosas no se dicen abiertamente. ¿Y por qué crees que no se dicen? No se dicen porque causan dolor, porque causan vergüenza, porque causan tristeza, porque producen mucha ira, mucho enojo, porque de alguna manera están volviendo a abrir una herida que jamás se cerró. Si se hubiera cerrado, todos hubiéramos podido hablar de las cosas que han pasado en nuestra familia. Y fíjate que después se van a rellenar con una especie de imaginario. ¡Ay, no! Es que el tío se fue a América y se hizo multimillonario. O mi hermano viajamos juntos se quedó en pongamos Brasil o en Estados Unidos y yo llegué a Argentina. Él tuvo más suerte que yo y quizás no ha hablado nunca más con su hermano, pero en el imaginario se rellena. ¿Para qué? Para tapar huecos. Los huecos nos aterran. Horror vacuís. No puedo mirar en algo que no sé y con mi cabeza lo voy a completar. Aunque la historia no sea así. Y si no, te pregunto ¿cuántas veces te has dado cuenta que historias que se contaban en tu casa que seguramente se repitieron montones de veces? Al final o bien porque te has enterado por alguien o porque has encontrado un documento y has visto la información o porque inevitablemente en algún momento te han hablado y te has encontrado con una versión distinta. Ni el tío era tan rico ni el pobre era tan pobre. Pero había que completar esa historia de dolor. ¿Y cuál fue el dolor? Que salimos juntos salimos juntos de Europa de algún país huíamos de la guerra dejamos a nuestra familia dijimos que iríamos juntos que comenzaríamos una nueva vida en otro lugar que ese lugar sería un paraíso y que quizás algún día podríamos juntar tanto dinero para poder ayudar a los nuestros. Pero cuando llegamos a una parte del viaje las cosas cambiaron o porque el hermano se enamoró de alguien que iba hacia otro lugar o porque alguien le contó una historia y le llenó la cabeza de fantasías sea como sea dime cuál crees que es el resultado yo pensaría el dolor de separarme de un hermano pero no sólo del hermano el dolor de soltar el ideal mi ideal era teníamos una familia nos hemos tenido que separar de esa familia para ir a buscar nuestro bienestar en otro lugar y cuando estamos a mitad de camino con un proyecto idealizado ya está creado sólo tenemos que ir y desarrollarlo en otro lugar ahí las cosas cambian ahí alguien toma una decisión y deja de ser como era en un principio cuánto dolor de soltar ese proyecto inicial de tener que hacer cosas que no estaban en mi cabeza y me cuesta ahora adaptarme a eso por eso para no pensar por qué se habrá tenido que ir qué fastidio mira lo que ha hecho ahora tengo que conocer solo sola a gente nueva y eso no me gusta tanto en lugar de pensar en esto y decir vale por qué no me gusta conocer a la gente por qué siento que cuando conozco a alguien al principio lo percibo como una agresión por qué me despedí de mi familia y sentía que te tenía a ti y a ese otro a esa otra y que juntos íbamos a formar una nueva familia en otro lugar y soñamos con que nuestros hijos que iban a ser primos iban a reír iban a compartir iban a ir juntos a la escuela y que tendríamos una historia compartida porque además los recuerdos son compartidos nos acordaremos de todo lo que hubo y ahora eso no está cuánto dolor cuánto dolor fíjate si en tu familia ha ocurrido algo de todo esto algún movimiento ya sea de personas que desde otros países han acudido a tu país de origen o que quizás hasta desde una provincia tú que crees que era tan fácil moverse de una provincia a otra hace 100 años costaba bastante y cuando tú te habías desplazado ya no era tan fácil si tenías hijos a cargo los estudios pagar la vivienda comprar la comida arreglar la ropa de esos críos era tan fácil no seguramente alguna vez cada tanto la familia se podía reencontrar pero y el resto de tiempo el resto de tiempo esa soledad que tienen todos los que en algún momento se han movido de su sitio una parte es soledad y la otra es la novedad es lo que hay en otro sitio pero volvamos al tema que son las cuentas que son las deudas que es el dinero que es tu estado de entradas y salidas a lo largo de tu vida te pido que reflexiones a lo largo de tu vida desde que has sentido esa autonomía o independencia lo cual significa que has podido seguramente estudiar algo o trabajar instalarte eso es autonomía yo ya no estoy dependiendo de mi padre mi madre papá mamá sí que están pero ya no dependo de ellos económicamente y puedo decidir cómo quiero vivir a partir de ese instante pregúntate cuál ha sido tu relación con el dinero qué has hecho cuando ingresabas y cuando tenías que distribuir cuando tenías que pagar cuáles han sido los miedos que han podido acudir y ahora tienes por ejemplo miedo a perderlo miedo a no conseguirlo miedo a que te lo roben miedo a que te traicionen miedo a tener una deuda miedo a tener que pedir prestado o vergüenza pero bueno el capítulo miedo seguramente engloba todo esto miedo a no poder ahorrar para comprar cosas que tú consideras que son importantes para tu vida para poder tener quizás una vivienda o un coche que te puede dar libertad o la posibilidad de un trabajo miedo a no poder en algún momento tener una libertad completa porque sientes que te has hipotecado que has pedido un crédito que estás pagando continuamente que nunca se acaba y eso a veces pasa nunca se acaba os cuento cuando era joven cuando empecé la universidad yo estudié kinesiología en la facultad de medicina no sé por qué pero se me ocurrió comprar un juego de copas un juego de copas copa de vino blanco de vino tinto de champán de agua era eso nada más que eso y un equipo de música un equipo chiquitín el equipo con dos parlantitos y entonces saqué lo saqué a cuenta iba pagando cuotas pensar que cuando yo comencé la universidad estuve dos años hasta que entré a trabajar como ayudante de segunda en la universidad el primer año hice anatomía el segundo digamos la formación para poder hacerlo y en el tercero fue cuando empecé a ganar nada en la universidad muy poquito pero yo que sabía gestionar el dinero ese poquito me rendía mucho y se me ocurrió comprar un juego de copas ya me diréis para qué se me ocurrió a mí comprar un juego de copas y un equipo de música lo entiendo quería escuchar música yo no sé la de cuotas que llegué a pagar os prometo que debo haber pagado más de tres años como mínimo más más cuatro cinco años un juego de copas o sea hoy voy y lo puedo comprar supongo que costará bueno poquísimo en relación con lo que yo llevaba pagado y no había manera de acabar nunca porque la inflación porque el reajuste porque lo que sea hasta que finalmente después de unos cinco años cuando conocí al que fue después mi marido y le conté la historia esta en algún momento me dijo pero como estás pagando ya lo has pagado diez veces y no lo tienes no puede ser junta todo el dinero y lo pagas de una vez y te lo llevas o sea que había algo un crédito pero eso no te pertenecía lo mismo pasa con el coche con la casa con un viaje con lo que sea un viaje quizás seguramente lo sacas y lo haces y ya te lo llevas puesto dentro del cuerpo pero la casa y el coche siguen perteneciendo a otro mientras iban pagando eso era lo que me había pasado que había apostado de alguna manera por lo que yo sabía que era comprar de esa forma y luego tenía miedo de no poder pagar nunca y seguir siempre enganchada a unas cuotas que se llevaban una parte de mi salario que era chiquitín o sea yo tenía un sueldo que era muy escaso no creáis que ganábamos muchísimo en la universidad pero me daba para pagarme el transporte pagarme la comida mía compraba en esa época yo vivía con una tía en Buenos Aires porque mi familia estaba en la provincia le compraba cada viernes recuerdo venía con las bolsas llenas de verduras para toda la semana porque era jubilada o sea que me alcanzaba para un montón de cosas pero siempre estaba atada a un pendiente a un pendiente que era una deuda y que es una deuda una deuda es estar con un dinero que te ha dado otro y que te está recordando cada mes y te toca te toca te toca te toca que es difícil de gestionar hasta que aprendí a que lo que podía hacer era ahorrar y después comprar pero y si no puedes ahorrar si no te alcanza si no te llega si has gastado más pues habrá que encontrar un sistema en el que la libertad esté asegurada porque si no es difícil que puedas ordenar el día a día si hay muchos pendientes que no son cotidianos es la primer gestión con el dinero ¿te identificas con alguno de estos conflictos que he mencionado? con esa manera de hacer con esa forma de estar piensa que las deudas por ejemplo siempre buscan un reembolso y cuando digo deuda no me refiero solo a dinero no es que me han prestado un dinero y yo no lo he devuelto eso sí sería una deuda pero una deuda puede ser a mí me ayudaron mucho por ejemplo para que pudiera estudiar y yo no he recompensado lo suficiente o no he agradecido lo que han hecho típico caso que se daba mucho antes y no en todos lados pero típico caso de uno en la familia va a estudiar por lo general antes era el hombre ese estudia pero el resto de los hermanos o las hermanas tienen que trabajar para poder pagarle los estudios esta persona obtiene su título es ingeniero médico abogado arquitecto lo que sea y se marcha a otro lugar ¿por qué? porque le da vergüenza un sistema familiar pobre ahora que él está enriquecido y no ayuda a su familia o se ha marchado y no ha agradecido lo suficiente no ha hecho una devolución simbólica no tiene que devolver lo mismo pero simbólica un agradecimiento sincero es una buena devolución un reconocimiento a la persona que te ha ayudado esta tía por ejemplo que yo os digo me ayudó es mi tía abuela por parte de mi abuela materna que además era mi madrina soltera y que desde que nos mudamos a Buenos Aires nos ayudaba muchísimo yo tuve una relación muy bonita con ella y además fue una gran compañía para mí y yo para ella en una etapa de su vejez el solo hecho de que le pudiera comprar cada viernes cuando tuve la oportunidad de tener mi dinero comprarle algo y poder llevarlo ya es una manera de agradecer la vida siempre busca un equilibrio tu cuerpo siempre ha buscado un equilibrio te haces daño en alguna parte y no tienes que pensar ni reflexionar demasiado para darte cuenta como se sana solo por eso esa frase de todo esto también pasará sí también pasará pero qué tal si te ayudas mediante el reconocimiento de cuál es tu relación con el dinero el dinero es una energía entra sale se mueve sirve para pagar para darte por ejemplo compras algo que te gusta y me da un placer el dinero es un intercambio que hacemos y además es una especie diría de estándar o clasificación que hemos establecido entre todos para poder darnos cuenta de cuánto hay de un lado poder ponerle valor a las cosas o al servicio o a una actividad profesional a lo que sea el dinero es una energía qué relación tengo yo con esa energía pregúntatelo qué relación tienes lo sientes como algo feo sucio asqueroso que hay que tener pero que es algo malo y es malo porque en las creencias familiares por ejemplo llevó a alguien a la cárcel ha hecho que unos se enriquezcan en detrimento de otros han habido estafas en la familia o las han hecho o no las han hecho o cualquier historia en donde el dinero tiene una connotación negativa y te digo si es una energía no tiene una connotación ni negativa ni positiva es un intercambio que puede tener de todo pero si yo me centro con mi cabeza solo en pensar en todo aquello negativo de la relación con el dinero es lo que voy a generar es lo que voy a transmitir es lo que voy a vivir es la profecía autocumplida el dinero lo hacen las personas de manera sucia y todo el día estaré viendo personas que están robando o corruptas o que están con con un dinero obteniéndolo de manera poco sana porque si te ha pasado mujer que has estado embarazada habrás visto a todo el mundo embarazada porque ese es tu foco de atención si un día te has comprado unos zapatos de color rojo habrás salido a la calle y habrás visto a casi todo el mundo que va con zapatos rojos ahí está tu mira si te has comprado un coche de color amarillo seguro seguro que sales a la calle y vas diciendo amarillo 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 y los vas viendo por ahí pero en realidad es que al tener un tipo de pensamiento en ti depositas la lupa y la mirada en lo similar y por eso si tienes problemas de dinero si tienes creencias negativas sobre el dinero estarás todo el día viendo eso pero te aseguro que hay muchas más personas que tienen una buena relación con los demás con el dinero con la vida misma que las que necesitan robar o hacer actos que no son lícitos que son ilícitos que les pueden llevar a la cárcel o les pueden dejar estando donde están porque se las apañan también para gestionar las historias como quieren pero eso te da igual focaliza en lo que quieres y no en lo que no quieres y una vez más ¿sabes lo que hace? tu cerebro está demostrado por las neurociencias si yo te dijera ahora no pienses en un elefante o no pienses en un ladrón ¿en qué vas a pensar? en un elefante y en un ladrón ¿y eso qué va a hacer? que estés todo el tiempo mirando lo que no quieres eso no es lo que tú quieres tú quieres tener una relación sana con el dinero y yo te propongo revisa en tu historia de vida que escuchabas por parte de tus padres en relación al dinero al dinero a las deudas a lo que llamaban obligaciones fíjate fíjate cómo se habla hasta del tiempo tengo tiempo libre ¿y el otro qué? tiempo esclavo si tienes tiempo libre quiere decir que estás sintiendo que el resto de tiempo no tiene la misma libertad entonces ¿qué escuchabas en tu casa? ¿qué interiorizaste? te cuento otra anécdota cuando yo tenía unos seis años nos mudamos de una casa en el centro de Necochea a una casa un poco más alejada del centro que mamá había construido y que ahí no había calle cuando llegamos y en Necochea bueno en Argentina supongo en general cuando se ha de construir la calle te envían una carta y tú pagas las tuberías pagas las canalizaciones pagas el tramo de calle pagas lo que te corresponde en tu tramo y un buen día yo tendría unos siete ocho años llega mi madre con una carta y dice nos vamos a morir de hambre no a mí yo estaba no sé qué estaba haciendo pero estaban mis abuelos en la cocina y ella llega y les muestra y les dice es que me ha llegado esta carta tenemos que pagar mucho no me alcanzará para pagar todo lo que tenemos durante mucho tiempo nos vamos a morir de hambre pensamiento que entra y yo así de chiquirina digo ¿cómo nos vamos a morir de hambre? yo tengo dinerito ¿y dónde tenía mi dinero? en una alcancía tenía el dinero de lo que ayudaba a mi abuela a limpiar cositas recuerdo que le limpiaba los bronces de los armarios o le ayudaba a limpiar los zapatos le ayudaba con la comida en casa y entonces de tanto en tanto me daba una monedita que era un premio estímulo para que siguiera participando en esas actividades y además hacía muchas otras cosas sin darme moneditas que me llevaban a estar a su lado por ejemplo cuando yo quería poner música precisamente ponía y bailaba con ella y murió 90 años y yo poco tiempo antes dos meses antes bailaba con mi abuela o le arreglaba el pelo o le pintaba los labios hacía alguna cosita y siempre se ha dejado hacer algo era como un juego que nos teníamos las dos y ese día dije yo tengo mi alcancía me fui la abrí saqué el dinerito me fui a un almacén que había cerca compré no sé cuántos kilos pero patatas cebolla sé que recuerdo que había comprado fideos y arroz y harina compré esas cosas puro hidrato de carbono pero era lo que había y que era fácil para mí de de reconocer lo compré todo y volví caminando a casa con dos bolsas así que pesaban más que mi cuerpecito de siete años y llegué mi madre sé que estaba llorando así preocupada en la mesa y yo puse las dos bolsas encima de la mesa y dije aquí nadie se muere de hambre y ese aquí nadie se muere de hambre me ha acompañado toda la vida yo he sentido que tenía la posibilidad de ganar no he tenido nunca preocupación de dinero ni aún cuando me faltaba y sí que me faltó muchas veces me faltó recuerdo entre el primero y el segundo año de la facultad mi madre no me podía pagar nada por suerte pues vivía con mi abuela con mi tía abuela tenía el dinerito que me quedaba de lo que había ido trabajando en los veranos y ese verano trabajé en un negocio de cositas así de recuerditos turísticos en la playa y con el resultado de un verano conseguí ahorrar un poco de dinero y comprarme unas botas unas botas que me llevaron a una gran reflexión porque era la época que se usaban las botas blancas en verano botas blancas muy monas ya yo súper canchero no sé cómo decirlo bueno iba muy contenta con mis botas blancas pero claro pasó el verano yo regresé a Buenos Aires empecé la facultad mes de abril ya hacía un poco de frío botas blancas no pegaban ni con plasticola no pegaban con nada y qué pasó que pensé pues me las tiño me compro una tintura y las tiño de marrón y así es como si hubiera tenido botas de verano y ahora botas de invierno porque no tenía dinero para más y así era y me las teñí y un buen día salgo de la facultad llovía raudales qué pasó con la tintura pues que se deshizo y cómo quedé como en ridículo pensaba yo pero a quién le interesa eso a mí que me miraba en la mirada de los otros tuve unos zapatos que me duraron el tiempo que me duraron y los había comprado con toda ilusión con mi trabajito pero en ese momento aprendí que más vale asegurarse algo que sea posible de utilizar y no tener esta fantasía de una cosa y después qué hago sobre todo cuando no tienes el dinero después cuando lo tengas ya verás cómo tú te aseguras ese par neutro y después ya vendrán los otros pero no habrá vergüenza no habrá tristeza no habrá este miedo a mostrarte a los demás podrás vivirlo desde otro lugar y así fue como a través de experiencias de vida uno fue generando actitudes y comportamientos en relación al dinero y estoy segura te invito a que revises cuáles han sido esos comportamientos en tu vida o en la vida de tus padres y de tus ancestros vamos a a ver algo que también es interesante en relación al tema del dinero y es que nosotros a lo largo de nuestra existencia en nuestra infancia nos hemos asociado o pegado más a un padre pero ojo no es que dejemos de querer al otro no nos hemos asociado a ese padre porque lo hemos visto débil o porque lo hemos visto sufriendo o porque hemos creído que era víctima del otro y lo queremos proteger entonces todas nuestras conductas son de protección hacia uno de ellos y eso genera un desequilibrio en la balanza de la vida toda familia es un conjunto de personas que están dentro de unos mismos hilos y que cuando a uno se le mira mal el otro mira porque se le está mirando mal entonces desacomoda esos hilos toda familia busca un equilibrio y las acciones de unos repercuten en otros hay cuatro posibilidades para que tengas una mala relación con el dinero una es que estés sobreprotegiendo a uno de los padres lo que se llama parentización o sea que te has desequilibrado porque te has puesto en el lugar donde no te tocaba por encima de tus padres tendrás que volver a bajar y decir vale ellos son los grandes yo soy el que estoy aquí soy más chiquito chiquita y mis padres llegaron a donde pudieron llegar por el nivel de conciencia que tuvieron y yo ahora no tengo que decirles cómo lo tienen que hacer ni si hicieron bien o mal lo hicieron llegaron hasta ahí y lo hicieron ahora que me toca a mí responsabilizarme de mi vida y después mostrar a la vida que puedo ser abundante y vivir con alegría y que además lo puedo hacer de manera sana no me hace falta robar no me hace falta mentir no me hace falta engañar no me hace falta estafar si hago cualquiera de estas cosas es por otra opción y es la que tiene que ver con los ancestros cuando en la vida de tus padres o tus ancestros alguien hizo esto y lo estás repitiendo o a alguien de tu familia se lo hicieron y estás poniéndote como víctima para decir yo soy uno más a mí también me lo hacen o me lo hacen a mí para que no os lo hagan a vosotros esa es una historia una fantasía de nuestro inconsciente no sirve también hay otra posibilidad hemos dicho dos estar del lado de un padre y sobreprotegerlo estar repitiendo o compensando lo que ha ocurrido en la vida de nuestros familiares estar acusando a alguno de los padres lo cual significa yo de ti no tomo todo lo que tengo que tomar la vida nunca va a estar al 100% si no tomamos independientemente de lo que haya ocurrido puede que haya habido un padre padre-madre alcohólico maltratador violento mentiroso ausente ponle la etiqueta que quieras cuál es la que le has puesto a tus padres o a tu padre o a tu madre y esa etiqueta ahora la vas a transmutar vas a pensar qué vivió en su vida para que la reacción fuera esa y no pudo tener otra porque no vio otra posibilidad entonces yo hijo yo hija no puedo estar cusgándolo lo único que tengo que hacer es decir vale existió lo reconozco sé que vino a tu vida porque hubo un dolor previo que te llevó a ese lugar no llegaste a otro sitio porque no pudiste pero yo hoy tengo miles de informaciones que me ayudan a ver las cosas desde otro lugar entonces no te voy a juzgar simplemente me pongo en tus zapatos comprendo lo que te pasó dejo de juzgarlo y me retiro me retiro a hacer mi vida con alegría con tranquilidad con fuerza con vigor y me instalo para poder ser una persona que trabaja en lo que quiere que vive con lo que quiere tomando dos aspectos importantes tomando al padre y a la madre por un lado y tomando la historia de la familia por el otro porque cuando tomamos todo eso podemos tener nuestro patrimonio nuestro patrimonio nos va a poder dar la oportunidad de que la gestión que hagamos con ello nos lleve a tener mejores y mejores resultados recuerda si hay deudas algo de esto se rompió por el camino si hay una mala gestión del dinero si hay un error en un negocio si hay pérdidas si hay estafas si hay traiciones si hay una vida que no quieres vivir pregúntate de dónde vino pero ojo nos queda un capítulo más te dije que eran cuatro lo que nos queda es la relación vincular con nuestra madre o el cuidador que nos ha podido dar los cuidados primarios si no la hemos tenido la relación vincular con nuestra madre primaria la primera que existió y la que marcará el rumbo de todas las relaciones que sentí cuando de chiquitita estaba con mamá o de chiquitito estaba con mamá la sentí presente tenía sufrimiento estaba pendiente de lo que ocurría con mi padre y no podía estar pendiente de lo que estaba pasando conmigo tuvo una pérdida importante en su vida sobre todo durante el embarazo o la lactancia la etapa de apego la etapa más temprana sufrió y no pudo estar presente o existió una enfermedad por ejemplo mamá se enfermó estuvo hospitalizada y ya hubo una ruptura de contacto una separación importante o yo estuve enferma o en la incubadora y ya hubo una separación ahí el apego no se pudo materializar y eso va a llevar a que esa lucha en la vida de no poder tomar a mamá te va a pasar de que quizás si está viva vas a verle y siempre tienes algo para salir protestando siempre hay algo por lo que pelearse no la has tomado y una vez más hay que tomar a papá a mamá a la relación vincular y a nuestros ancestros cuando dices vale este es el panorama esto es lo que existió cómo lo siento yo qué pasa en mí cuando me doy cuenta de que sí no hubo nada de todo eso no hubo porque mamá estaba triste porque había perdido un familiar porque papá estaba ausente mi padre por ejemplo perdió a su padre con 10 años mi abuela no supo cómo gestionar seguramente a esos dos niños que quedaban la pérdida de su estatus de vida en el campo con gente que trabajaba para ellos la pérdida del dinero de la venta de los campos que se lo robaron de una maleta ya no pudo con todo eso y mi padre es el resultado de todo esto y quizás amó mucho a mi mamá y nos quiso mucho a nosotros amó mucho la vida era simpático divertido le gustaba la lectura le gustaba la buena vida pero quizás no pudo asumir la responsabilidad de ser padre y yo hoy voy a seguir peleado con él que ya murió cuando yo tenía 23 años no no es posible porque eso me ata de pies y de manos no me deja ir con libertad hacia ese camino que te propuse en un inicio o sea que te propongo revisa estos cuatro aspectos revisa también tu biografía o sea tu infancia qué es lo que has vivido qué has creído en relación al dinero a la riqueza a la abundancia al trabajo cuánta gente no ha estudiado algo y después no ha podido trabajar de eso o cuánta gente no ha podido estudiar lo que quería porque le decían que no iba a ganarse la vida con eso si la vida está ganada de entrada el solo hecho de vivir ya te muestra que la vida está ganada puedes mirarte al espejo y decir estoy viva estoy vivo estoy aquí disfruto creo hago cosas diferentes aprendo de esta maravillosa experiencia que se llama vida en lugar de quejarme seguir arrastrando los pies seguir metiendo la pata donde no tengo que meterla eso te va a ayudar a tener una vida sana y unas relaciones maravillosas estoy segurísima de que el día que ordenas un aspecto de tu de lo que sea de tu vida un aspecto por ejemplo ordenas la pareja y se reacomodan otros temas ordenas el dinero y se reacomodan otros temas ordenas algo y eso se encaja en tu interior y cuando se encaja todo rueda todo fluye todo anda todo se vuelve maravilloso y además le extraes el jugo le sacas esa esencia la experiencia que es el aprendizaje y dices vale esto lo viví me traicionaron en un momento vale porque fue porque estuvo en la vida de mi familia porque alguien de mi familia traicionó a otro y yo estoy equilibrando porque estoy viviendo lo que estoy viviendo ah vale ya está lo aprendí pero ya está ya fue ahora traspasa y a otra cosa ahora si en tu vida te traicionan 1, 2, 3, 4, 5, 10 no, no no algo no estamos haciendo bien volvamos para atrás y empecemos otra vez es la revisión el autoconocimiento el que te pondrá alas y en lugar de llevar una carga pesada la habrás revisado la habrás sentido la habrás interiorizado sabrás por qué está en tu vida y podrás empezar a crear de otra manera y como diríamos a otra cosa mariposa porque se puede se puede en esta existencia es cuestión de actitud de ganas de interés por ver si hay otra posibilidad y cuando te digo interés no me creas no creas nada de lo que he dicho hasta ahora pero pruébalo en un cuadernito ves haciendo todos los ejercicios que te he dicho da respuesta a cada una de las preguntas acomoda en tu interior esa respuesta conversalo tranquilamente si tú vas a conversar con tus familiares o con las personas con las que puedes hacerlo con total tranquilidad sobre todo sin crítica sin juicio sin acusación si vas desde un punto sano estoy segurísima de que las cosas se abren al final se cuentan ahora ¿por qué la gente se pone en tensión cuando le hablan del pasado y de los eventos dolorosos? ¿por qué no quieren recordar la muerte de un niño la muerte de un bebé o la muerte de una mamá en el embarazo? ¿por qué no quieren recordarlo? porque provoca dolor porque siente el juicio pesado de todo eso murió una mujer en el parto y se acusa al marido de haberla dejado embarazada barbaridades murió un niño y se siente la culpa de no haber podido salvarlo ha muerto alguien en la familia por suicidio y sentimos esa impotencia de no haber podido hacer algo por el otro pero también me gustaría que escribieras así en grande el destino nos pertenece y yo no tengo que meterme en el destino de nadie entonces no tengo que meterme en la vida de mi madre de mi padre de mis ancestros no tengo que meterme en la vida de nadie no tengo que sobreproteger o ayudar al otro y cuando digo sobreproteger es por ejemplo un hijo si le damos de todo lo debilitamos dale lo que corresponda y seguramente habrás enseñado a alguien a sentir la fuerza en su interior el valor tendrá autoestima e irá a la vida por ese camino por esa autopista que le generará un estado de bienestar y cuando tú lo veas cuando eso esté ahí cuando a la luz de tus ojos todo resplandezca dirás siento que algo en la vida ha encajado bien siento que si mi descendencia está funcionando bien es porque yo también estoy bien no porque lo hubiera hecho bien porque todo lo que hemos hecho en la vida está bien sino porque estamos porque nos sentimos porque somos no porque tenemos no es una cuestión de dinero es una cuestión de estado yo me siento así es una cuestión de actitud yo estoy feliz estas son mis circunstancias y yo soy yo con mis circunstancias y lo que hago con ellas es lo que me caracteriza Carl Jung contemporáneo de Freud de Sigmund Freud dijo quien mira afuera sueña quien mira adentro despierta la invitación del día de hoy es a eso a un despertar te deseo una feliz vida tal como la quieres vivir un abrazo de corazón si te ha gustado este vídeo dale a me gusta y compártelo suscríbete a mi canal y además si quieres recibir notificaciones toca la campanita y te llegará la información cada vez que saquemos un vídeo si quieres más información síguenos en redes y en la página web de Sigmund Freud